Este jueves 25 de mayo, cuando finalice el informativo, Radio Televisión Marchena estrenará un nuevo programa que se llama ¿Quién cocina hoy? Estará presentado por Manuel Ramírez Moraza, que cada jueves recibirá la visita de algún marchenero o marchenera para que nos cocine una rica receta. En el estreno estará presente la alcaldesa María del Mar Romero, que será la primera invitada del programa. A partir de las 9 de la noche podrán saber con qué plato nos sorprenderá. ¿Quién cocina hoy? Es un programa abierto al que puede asistir cualquiera que tenga algo rico que ofrecernos. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros enviando un correo a rtvmarchena.hotmail.es o llamando al 95484 5050.